Bien, bienvenidos amigos a nuestra mesa redonda, hemos visto una previa del partido clásico de las M's entre Maratón y Motagua que se juega en el estadio que usted observa detrás de mi, pero antes saludo a mis compañeros Orlando Ponce Morazán y Julio César Núñez. Buenos días Salvador y a todos los televidentes, hoy tenemos el duelo de las M's, el clásico moderno y el derby zaybeño. ¿Moderno? Bueno. Moderno porque se hizo famoso a partir de los 70's. Era moderno, que ahora ya, bienvenido Julio. ¿Qué tal Salvador? Ya que estamos con la identificación de los partidos, digamos que anoche fue la agonía de los pedagogos, porque la derrota de la UPN la verdad que lo sumerge aún más. Sí, porque si hoy Vida y Victoria empatan, la distancia de cuatro que tiene con respecto a victorias llegaría a cinco. Si alguna gente no sabe es que la rivalidad entre San Pedro Sura y Tegucigalpa marca a partir de 1974, entonces el primer equipo que queda campeón es el España y el España le quita protagonismo a Maratón y lo sigo reconociendo que es un clásico a nivel nacional, pero el España le quita protagonismo a partir de esa. Sí, no, lo que te digo es que le llamábamos clásico moderno en el año 90, 80, en los 80's y 90's, pero ya han pasado treintipito de años. ¿Qué se hizo más viejo? No, entonces ahora hablemos del clásico contemporáneo, así como la edad moderna, digamos. Entonces, ahora el clásico contemporáneo, ¿cuál sería? Olimpia Motagua. Olimpia Motagua. Olimpia Motagua. Sí, claro. El clásico de muda. Ok, vamos a saludar a nuestros compañeros que están en San Pedro Sura y en La Ceiba. Saludos a Raúl Núñez desde La Ceiba. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal, ingeniero? Orlando, Don Julio y también a nuestro compañero Rigo Rivera en San Pedro Sura y a todos los televidentes. Buenos días. Bueno, más adelante platicaremos contigo para hablar del clásico de esta tarde. Mientras tanto, en San Pedro Sura se encuentra nuestro compañero Rigo Rivera. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ingeniero. Saludos también a Don Julio Núñez, a Orlando Ponce, a Raúl, por supuesto, en La Ceiba y a todos los amigos televidentes. Un gusto compartir con ustedes. Comenzamos contigo, entonces. ¿Qué ambiente hay para llenar el yankel en el clásico de las M's? Bueno, por supuesto que Maratón espera un estadio lleno. Hoy en el estadio Yankel Rosenthal, la respuesta total de la afición, hubo un congresillo en la Liga Nacional, donde por supuesto llegan representantes de las diferentes autoridades. Se ha estipulado, como se acostumbró desde hace algunos años, no permitir el ingreso de la barra visitante y que los aficionados del equipo visitante, en este caso Motagua, se les sugiere que no vayan con los distintivos del conjunto Motagua. Maratón espera el apoyo total, no solamente porque se enfrenta a un equipo que tiene la misma cantidad de puntos, sino por lo que viene para Maratón. Porque de acuerdo a lo que suceda en el partido de esta tarde, Maratón le puede apuntar a ganar el primer lugar de las vueltas, independientemente que en este momento ese liderato lo mantenga Olimpia. Ya ha recuperado a Matías Techera, ha recuperado a Dami Ramírez, así que Maratón tiene plantel completo para el juego de esta tarde frente a Motagua. Rigo, buenos días, ¿cuál es la capacidad que tiene el estadio, si se pone a disposición toda la capacidad del estadio y cuáles son las condiciones climatológicas en este momento que tenemos en San Pedro Sula? Buenos días, Orlando, gusto saludarte. Pues la verdad que en el estadio Yankel Rosenthal, el aforo, no podría decirlo con exactitud, que pueda llegar a los 7 mil aficionados o que se venda la capacidad total de lo que alberga el estadio Yankel Rosenthal. Y respecto a la temperatura, por lo menos en este momento la temperatura anda bien en unos 30, pero sí está caliente San Pedro Sula, como generalmente. Hola Rigo, es un placer saludarte y preguntarte concretamente si estos días previos al clásico en San Pedro Maratón ha experimentado algún fenómeno que lo aparte de su marcha rutinaria. Se ha hablado mucho de los descensos notorios de Maratón cuando es visitante, ¿qué se percibe cuando regresan a su feudo y van a jugar otra vez en el Yankel Rosenthal? Buen día, don Julio, gusto saludarle también. Bueno, el partido que tuvo Maratón antes de esta fecha, no hubo atención a los medios, pero llegué, consulté con la directiva, me autorizó Rolando Peña, pude hablar con el profe, con Hernán Esteban Medina, con la Tota. Ellos están muy concentrados y por supuesto que también el hecho de que antes tenían dos futbolistas suspendidos que ahora cuentan es un punto positivo en Maratón. El otro tema es lo que ha pasado con los futbolistas, bueno en este caso Maratón solo tiene uno, los que vinieron de El Vida, que es Cristian Zacasa. Cristian Zacasa se mantiene entrenando con Maratón y de acuerdo a lo que me manifestó Rolando Peña en la entrevista que le hice precisamente en el congresivo de la Liga Nacional, ellos están 100% seguros que todo ha sido legal y que el futbolista no va a retornar a su equipo anterior. ¿Cómo se percibe la química que hay entre la directiva? Sabemos que está persiguiendo ese título ya hace varios años Maratón, insiste en ese tema el presidente Orison Amaya y también Rolando Peña y la química con la afición de Maratón muy pero muy exigente ahí en San Pedro Sula. ¿Qué es lo que usted percibe? Bueno yo creo que la llegada de Orison Amaya a la directiva de Maratón desde el momento que tomó el mando ha venido a subsanar un montón de problemas que ha habido en Maratón, me refiero al aspecto económico ¿verdad? Quizás tuvieron que bajar algunos costos pero Maratón tiene una ventaja sobre el resto de equipos en Liga Nacional que tiene su propio estadio, no le ando alquilando a nadie y Maratón cuando va a jugar su partido no depende de eso y está preparando Maratón para el próximo año la celebración del centenario porque es cierto todavía falta pero ya se está trabajando se está mejorando precisamente en el estadio Yankel Rosenthal se va a trabajar también más adelante en la grama y se está mejorando en la infraestructura porque la afición del Maratón vaya por ejemplo hoy partido contra Motagua la directiva establece un precio, la afición del Maratón lo paga, la afición del Maratón llega, la afición del Maratón está presente en el estadio Yankel Rosenthal hoy independientemente del precio que establezca la junta directiva. Ese centenario que ya Orin Sonamá, ya Rolling Peña y todos los miembros de la directiva del Maratón tienen en mente dispone de una obligación deportiva que creo la gente de Maratón está de acuerdo el centenario debe tener a Maratón compitiendo a nivel internacional pero para que compita a nivel internacional Rigo vos sabes bien que Maratón debe estar siendo campeón en este torneo o segundo en una tabla anual porque si bien la Copa Centroamericana se juega este año la que se juega en el año del centenario es la Champions Cup a la que vergonzosamente no fue ningún club hondureño pese a que había 27 clasificados ¿hay digamos una convicción que el aspecto deportivo este año puede ser clave para que el centenario luzca el próximo 2025? Porque es en agosto el aniversario Noviembre De acuerdo don Julio Noviembre Adelante, adelante En noviembre es el aniversario del Maratón, el 25 de noviembre el 25 de noviembre es el aniversario del Maratón Y si revisamos la tabla general, el partido de hoy también es clave en ese aspecto porque Maratón está ahí peleando con Motagua ese segundo lugar en la tabla general donde están creo que 20 puntos abajo de Olimpia Maratón que tiene 54 si no me equivoco en este momento Olimpia 74 pero es un rival directo en ese punto pero por supuesto ganar el título ya le da otra cosa Motagua tiene 51 y Maratón Motagua 51 y Maratón 54 o sea que si Maratón gana saca 6 puntos de ventaja ese partido entre ellos dos de cara a la participación en la Copa Centroamericana es de 6 puntos aunque si Olimpia vuelve a ser campeón van los dos a la Copa Centroamericana y tienen bastante distancia sobre el que está Quesolancho con 45 ahora hay una estadística y Rigo que lleva mucha estadística en los partidos del Motagua del 2010 en el Yankel Rosenthal porque sabemos que el Olimpia es una marca que se para en cualquier parte Motagua han jugado 27 partidos ha ganado 10 Maratón en el Yankel 10 Maratón ha ganado 8 Motagua y tienen 9 empates o sea es una rivalidad bien cerrada Rigo la que se da de Motagua ahí en el Yankel con Maratón Bueno si hablamos de equipos visitantes en el Yankel Rosenthal Motagua si tiene la hegemonía en esa serie por dos partidos por dos triunfos sobre el conjunto Maratón que precisamente la única final que jugaron entre ellos en el Yankel la ganó Maratón que fue con el profesor Héctor Vargas en el año 2018 una final que se definió en los lanzamientos desde el punto penal La otra cosa es que cuál es la incidencia que tiene en Maratón lo de Cristian Zacasa era un equipo que estaba ya trabajado con Cristian Zacasa Porque Zacasa no puede jugar Jugó pero ya no puede jugar más con Maratón Ya no juega Salvador y era una tripleta que tenían con Alexi Vega con Clay Binsúniga y Cristian Zacasa Entonces no sé si usted qué percepción le ha generado esto en Maratón con la salida de Zacasa que según información que tengo yo de último momento no podrá jugar el resto del campeonato ni él ni los dos restantes jugadores Bueno eso está por verse pero en el caso de Maratón está 100% seguro de lo que ha hecho con Cristian Zacasa en el cuerpo técnico en lo que a lo deportivo respecta pues por lo menos la primera alternativa a la que ha estado recurriendo el profesor Hernán Latota Medina es el de Barrio Cabañas Isaac Emanuel Castillo viene recuperándose que ya tuvo actividad también pero viene recuperándose después de una lesión por mucho tiempo el pibe Telvin Guevara que es el otro que puede ser incluido ahí en la posición donde estaba Zacasa en el medio campo y el otro nada más que juega más adelante prácticamente en el puesto de Clay Binzúñiga y que ha estado haciendo goles ya es Junior Lacayo pero creo que la primera alternativa ante la ausencia de esa casa salvo que el técnico que es el que decide es Isaac Emanuel Castillo Díaz que ya Isaac es de otras características Samuel Elvira es más aproximado pero esa tripleta tenía ya un buen entendimiento y sobre todo en casa eres equipo implacable Ok, hagamos una cosa gracias Rigo vamos a ir a una pausa comercial y luego estaremos con Raúl Núñez para hablar del clásico entre vida y victoria estamos en vivo en nuestra mesa redonda a las 11 de la mañana con 22 minutos a nuestro compañero Raúl Núñez con quien nos vamos a volver a conectar en un instante más vida-victoria primero me gustaría ver la tabla de posiciones porque UPN perdió ayer y vida y victoria son los equipos que están ahí y a los cuales podría alcanzar el UPN exacto entonces la tabla de posiciones muestra que UPN con un partido más solo le quedan 4 juegos 12 puntos tiene 24 está a 4 del victoria si victoria gana hace 31 y entonces la diferencia sería de 5 con respecto al vida le conviene hoy a Lobos que gane vida vida correcto para mantener 4 puntos y dejar al victoria si hay un empate le sacaría 6 y victoria 5 la UPN tiene que visitar a victoria o sea podría ser un partido directo pero que UPN debería ganarlo ¿verdad? un detalle Salvador y es lamentable que se está manejando que el Lobos de la UPN va a impugnar el campeonato ¿por qué? por la participación de Cristian Zacasa y la participación de Giovanni Martínez según se manejó ayer incluso en la Liga Nacional ya tienen conocimiento que Lobos está haciendo movimientos para que el torneo de Liga sea declarado nulo sería lamentable de acuerdo a lo que pasó aquel caso de Honduras Progresos Real Sociedad que le generaron a Platense pero no sería por cosas futbolísticas digamos son por cosas de que a otro equipo le permitieron jugar claro y esos jugadores de acuerdo a la FIFA no debían haber jugado pero de acuerdo a Honduras sí yo no le veo mucho argumento no así decíamos con Platense y Honduras Progresos y Real Sociedad sí bueno está por salir el fallo de Platense ¿qué pasa si desde Lausana Suiza la FIFA le ordena a la Federación de Fútbol restituir a Platense a la Liga Nacional Profesional? ¿qué sucede? claro que puede puede pasar así como pasó este caso de los tres jugadores ¿pero por qué han resuelto primero este caso de los tres jugadores que no el de Platense? porque debe ser una cuestión de orden no, no de orden administrativo lo que aduce la lobos de la UPN es que esos futbolistas participaron de forma para la FIFA no para el TAF para la FIFA participaron de forma sí pero mientras no te castigan digamos vos seguís normal lo que podría pelear la UPN si se hace alianza con Génesis es reclamar el partido Génesis Victoria que terminó empatado el 13 de marzo y donde jugó el Virus Martínez eso podría tener algún asidero porque el partido terminó empatado porque el partido terminó empatado y ese punto que ganó Victoria lo podría perder dijo Víctor Caguas a mí que Victoria fue notificado después de esa fecha o sea después del partido la notificación que tienen ellos con fecha es después del partido porque UPN podría decir Maratón nos ganó en Choluteca 1 a 0 con gol de Zacasa el 9 de marzo sí claro pero sinceramente son los artificios de los abogados corruptos de Honduras normalmente eso no solamente pasa en el fútbol Honduras es un país donde las leyes no se aplican sino que se les busca el lado para perjudicar a tu enemigo pero cuál qué decisión creerá usted que tomaría en un congreso de la federación quitarle todos los puntos a Maratón y a Victoria cuando utilizó a estos jugadores o permitirle a lobos de la UPN mantenerse en primera división porque ya lo hemos vivido eso entonces te vas por el lado más fácil no salen claro la salida es política ok es una salida política las salidas políticas en Honduras son corruptas sí vamos a ver qué opina al respecto Raúl Núñez sí todo este relajado quien lo no fue el TAS ingeniero así que bueno y el Victoria salió perjudicado en este aspecto porque el equipo tiene un plantel bastante reducido nos decía el doctor Salomón Nazar y todavía pierde un jugador delantero que venía siendo importante en su sistema táctico y había establecido una muy buena sociedad con el colombiano Luis Orlando Hurtado y que estaba haciendo una fortaleza en el equipo de Victoria en cuanto al ataque ha tenido que modificar con cipotes con gente joven el doctor Nazar por la pérdida por lo que ya no se puede participar el Giovanni el Piro Martínez y el Vida ingeniero en este caso ha manifestado que no quiere el retorno de los jugadores no quiere el regreso de los jugadores a lo que el Vida quiere es supuesto que le sacaron ok bueno entonces eso es lo que hay que hacer pero esto lo tienen que resolver desde ahorita pero yo te anticipo conociendo en Honduras que esto va a terminar el campeonato y van a tener al campeón y todavía Honduras no lo va a ver resuelto porque esperan rajita por acá rajita por allá votar comprar a este comprar a otro lo mismo que hacen en Honduras en la política lo van a hacer también en el fútbol ya hubo un caso usted se acuerda Salvador del Independiente Villela que se cometieron irregularidades en el campeonato entonces vino Sergio Amaya en el congreso y dijo no vamos a quitar el campeón queda como está y el equipo Independiente Villela queda invitado al siguiente entonces se jugó con 11 Sergio Amaya era el que era directivo del España tomaron una decisión salomónica porque había que arruinar todo el campeonato entonces lo digo esto porque algunos creen que no no tiene fundamento el Lobo se está esperando y si tienen ese tema de Génesis con ese partido cuidado que se puede pero para reclamar un partido creo que hay un plazo también o sea Génesis no le puede reclamar el partido un mes después hay plazos para hacer ese tipo de reclamo lo que enredó todo acá fue Salvador el Tribunal de Arbitraje de Fútbol que es el organismo que se llama TAF el TAF y la que tomó la decisión se llama TAS que es el máximo organismo de la FIFA está en la usana el TAF porque yo he escuchado que hablan del TAF quien es el TAF es FIFA y quien es el TAF es el de Honduras Penafut o sea el TAF es el árbitro que tiene la FIFA para resolver todos los problemas que presentan ok para mi es triste que se tenga que llegar a situaciones legales entonces el fútbol da lo mismo ganar perder empatar da lo mismo porque al final decide con corrupción billete por aquí billete por allá y esa es esa es la razón corrupta por la cual todo nuestro país está degradado moralmente y por ejemplo el maratón es un comprador de buena fe adquirió los jugadores de Honduras Progreso ahora se ve afectado pues no pueden contar con una pieza clave como Cristian Sacasa el victoria igual lo que necesitan a Giovanni Martínez el vida no los quiere solo quiere una indemnización y el maratón está peleando pero puede darse caso que estos jugadores no jueguen el resto del torneo lo que resulta bastante sugestivo es que un organismo hondureño como el TAF haya fallado de la manera que falló porque la verdad que falló falló en su decisión se equivocó totalmente falló en su fallo y fue desautorizado por el TAF de la FIFA resulta absolutamente claro en los fundamentos de la USANA que la decisión tomada en FenaFood fue una decisión en el tribunal de arbitral del fútbol que depende de FenaFood fue una decisión con intereses deportivos y políticos muy marcados o sea una decisión corrupta y entonces el fútbol empieza a pagar la corrupción del país que también está metida en el fútbol si o no si y muchos de esos miembros de esos organismos son políticos vernáculos bueno esa palabra vernáculo la he escuchado pero casi a ver expliquémosle un poco vernáculo por la terminación me lo imagino un político tradicional tradicional sí bueno la gente sabe que es vernáculo por la terminación cenáculo vernáculo no sé son verdad yo me acostumbré en vez de pensar con esta piensan con la de la palabra Salvador usted ha escuchado política vernáculo usted es política vernáculo Raúl oíme el partido va a ser a las 5 ya no hace tanto calor como está el ambiente parece clásico se repartirán puntos el partido es a las 5 de la tarde con 15 minutos 2 de enero hoy tenemos un clima bastante caluroso pero lo importante es que a esa hora ha bajado la temperatura bueno con relación al empate el Vida me llama la atención que todavía no conoce ese resultado en el torneo el Vida ha perdido 10 partidos y ha ganado 3 todavía no conoce lo que es el empate y ha mantenido una supremacía en cuanto a resultados con el Victoria el Victoria le ha costado los últimos tiempos ganarle al equipo Bogotero se fue a la segunda división regresó y solo le ha podido ganar en una tan sola ocasión en Victoria al equipo rojo hoy lamentando a los seisveños que las dos instituciones más queridas aquí lleguen en estas instancias por el descenso lo importante es que ya se conoce el resultado ayer de los lobos de la UPN y bueno hoy esperamos que se dé un buen partido de fútbol después de la llegada del Olimpio de dinero el partido que más convoca público aquí al estadio de la Ceiba es este clásico seisveño la boletería se ha estado vendiendo durante la semana hoy a las 10 de la mañana también se abrieron las taquillas del estadio así que el público va a ser disponible para quien quiera llegar temprano al escenario al estadio seisveño pues ya puede hacerlo a partir de esa hora aunque conocemos que por lo general pues ya empezó el partido y el público sigue entrando pero si hay mucho entusiasmo hay mucha alegría hay mucha felicidad con relación a este partido a pesar de lo que se están peleando los equipos y cuánto cuánta gente el estadio de Ceiba es grande cuánta gente cabe porque y también decime los precios especialmente el precio popular porque creo que no lo han no lo han llenado nunca el estadio desde los tiempos que había Piston en Honduras y en la Ceiba y en la Ceiba había dinero Ceiba es una ciudad donde te encuentras letrero se alquila o se vende por todos lados es una ciudad bastante abandonada políticamente hay emigrado la gente claro entonces es importante digamos si yo estuviera en el mercadeo trataría de poner una entrada que sea accesible para la gente pero igual tal vez no hay suficiente gente en la Ceiba interesada en ir al estadio porque caben como 20.000 entonces las dos preguntas cuántos caben y cuánto vale la más barata si aproximadamente en general tiene un aforo de 19.000 personas cómodamente sentadas en el estadio ceibeño no es muy pequeño es un estadio con un aforo importante los precios de entrada hoy tenemos sol 150 lempiras sombra 250 lempiras y el sector de silla 400 lempiras precios accesibles y hoy estoy seguro de que el sector de silla es el que más se abarrota el que más se viene a mil sillas porque es la capacidad del estadio son mil sillas las que hay me parece que el estadio el comité pro estadio ceibeño ya hubiera ya tiempos ampliados el sector por lo menos ya necesitamos buenas dos mil sillas porque hay mucho público que está en la parte de arriba del estadio pues está sentada en la grada de acceso y el que quiere bajar al baño o comprar un refresco pues tiene que ir pidiendo permiso por la grada de acceso porque el público no cabe así que hoy se espera un buen ambiente y enero y bueno para el público fácil mojarse entonces ahí si cuando venís bajando para el baño mojar a alguien porque yo recuerdo que en Salvador los partidos cuando íbamos a la ceiba a transmitir porque antes la gente que no sabe se acuerda los partidos olimpia victorio olimpia vida eran llenos impresionantes y por eso le aumentaron el aforo al estadio porque decían hey la ceiba debería de jugar la selección en la ceiba ya ha jugado la selección y ustedes salíamos del estadio y una cantidad de personas 15 o 20 mil personas entonces yo digo que estudien porque ojalá que para los programas del canal de deportes sepamos cuánta gente fue porque lo lógico para este partido fuera bastante gente y entonces en vez de 150 tal vez 100 era un precio para llevar más gente o lo que tú me dices que la gente que vive en ceiba ahorita es la gente que tiene los que no tienen ya se la sapuca, piluca una sana costumbre era dar la información de la taquilla boletos vendidos la recaudación si pero todo lo que sea transparente se perdió eso se perdió salvo raras excepciones yo le quería preguntar a Raúl sobre el partido en sí la imaginación del juego rápidamente porque como le sirve el empate a los dos usted cree que puede ser un partido cerrado que puedan especular Nazar y el Chavo porque le sirve el empate a los dos después de lo que pasó ayer en Choluteca lo que guste Orlando gusto saludarlo que ya los dos equipos quieren asegurar su salvación tanto vida ya quiere estar tranquilo salvado por lo menos ya un poco más cómodo y Victoria lo mismo en cuanto a esta situación la importante es que Victoria reciba los logos de la UPNFM el equipo ha respondido muy bien aquí en la ciudad y esperan ellos dar ese batacazo pero hoy los dos equipos yo estoy seguro que van a salir a ganar a mi criterio el favorito es el vida por todo lo que se ha dado por todas estas situaciones los jugadores de Victoria se han propuesto por romper esa mala racha que tienen en los clásicos y bueno a mi me parece que hoy va a haber un ganador uno de los dos equipos va a salir ganancioso y ya va a dar un paso importante rumbo al camino de la salvación perfecto muchas gracias Raúl vamos ahora con una previa del partido entre Olimpia y Real España que ese es el partido de repente más importante además de Maratón Motagua si me permites un minuto con el tema del famoso laudo de la usana porque fue un caso que planteó el vida contra el Honduras de El Progreso y contra la Federación de Fútbol por el fallo del TAF de la FenaFood son más de 20 páginas más de 20 carillas el laudo del TAF de la usana en el considerando 82 dice condenar al apelante el vida al pago del saldo de las transferencias al primer apelado Honduras Progreso y a su vez ordenar el regreso de los tres jugadores a su club de origen resulta completamente incompatible y causa un agravio injustificado al club vida no es posible aceptar que el apelante deba soportar el precio total de las transferencias pero que no pueda explotar los derechos que estas le confieren correlativamente no le es dable al primer apelado conservar las sumas de dinero pagadas por el apelado y mantener los derechos patrimoniales sobre los jugadores hubo una condena económica ahí en julio me explicaba la abogada Marta Matute hermana de Jaín Matute del activo del vida que es la representante legal del vida que hubo una condena de pagar hay una proporción ahí de lo que tiene que pagar vida si lo que tiene que pagar la FENAFUD y Honduras Progreso y Honduras Progreso 60% de todo este costo lo tiene que pagar el vida porque se planteó el recurso 20% debe pagar la FENAFUD y el otro 20% la Honduras del Progreso ¿cuál es el costo? se ignora se mantiene en reserva bien y además la FIFA el tribunal digamos el poder judicial de la FIFA se da cuenta que en Honduras el fútbol es corrupto ¿qué les parece? veamos entonces la previa de Olimpia a Real España ¿qué dan antecedentes? Jornada de Clásicos se disputarán esta fecha 14 del torneo Clausura Real España es el encargado ahora de intentar quitarle el invicto a la Olimpia algo que nadie ha podido lograr en 44 partidos ya disputados Los Leones llegan ya con Michael Chirinos y Edwin Rodríguez disponibles José Mario Pinto deberá esperar aunque Olimpia tiene como sustituirlo hace más de un año que los merengues no conocen la derrota y en el Nacional se hacen más fuertes hoy buscarán esos tres puntos que los mantenga en la primera posición la visita deberá dar un golpe de autoridad y demostrar para qué está en el torneo vienen de ganarle a Lobos con anotación de Brian Moya pero aún no convencen futbolísticamente Olimpia versus Real España este domingo a las 7 y 30 pm por Canal Deportes TVC Gracias Angélica Bulnes por esta previa y recordemos que el Real España que venía de perder logró a mitad de semana un triunfo sobre UPN así que me gustaría saber la opinión del ánimo que hay en el Real España de cara a este partido contra el Olimpia Raúl Digo Rigo 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 Bueno Real España obviamente que con el triunfo sintió alivio respiró porque ganó un partido aunque no llenó las expectativas por el fútbol que presentó en ese partido pero el triunfo fue importante no va a estar para este partido ante Olimpia el defensa central Sebastián Hernández Lefort quien acumuló su cuarta amonestación pero que tampoco ha sido titular en todos los partidos porque arrancando el torneo fue expulsado luego sufrió una lesión pero si ha sido pieza importante en el equipo de Miguel Falero así que hoy no estará Sebastián Hernández Lefort es el único suspendido en Real España y en el caso de las lesiones pues se lesionó también Michael Perello Bubba continúa en recuperación que aunque viaje no está todavía apto para jugar generalmente el técnico está alternando los dos guardametas de las reservas para suplir en caso de necesidad a Onan Reyes que hoy es el guardameta titular en la portería de Real España para este partido por ejemplo el suplente sería Héctor Reyes porque ayer en reserva jugó César Lobo y es el único que está digamos lesionado en Real España Michael Perello porque Bubba se viaja pero no está apto y suspendido Sebastián Hernández lo que pasa en Real España pues ayer por ejemplo al momento de hacer el viaje hacia Tegucigalpa llega un grupo de niños de las ligas menores de ahí mismo del Real España a darle ánimo al equipo a futbolistas a cuerpo técnico porque independientemente de que en el partido anterior no llenó las expectativas por la forma en que jugó se sacó el resultado que es importante que te ganó y eso hace que el Real España llegue con una mentalidad porque además Real España se va a quedar en Tegucigalpa después del partido de hoy contra Olimpia tiene el miércoles el partido que está pendiente contra el Motagua las aguas estuvieron turbulentas ahí después de la conferencia Rigo el técnico Miguel Falero puso a disposición el cargo y la directiva no se lo aceptó manifestando la inconformidad del señor Falero del desempeño de sus jugadores en ese y en otros partidos se ha recuperado esa relación que se ha percibido ahí periodísticamente Bueno en realidad cuando yo me comuniqué con la gente del Real España me aseguraron que fue una calentura la que presentó Miguel Falero entre comillas ¿verdad? después del partido por el malestar de que no se había jugado bien por supuesto que rumores y especulaciones se dan de todo tipo que ya está este técnico que está aquel otro que puede venir algún otro pero la directiva se ha mantenido en que va a seguir apoyando a Miguel Falero como otras veces lo han dicho y de un día para otro cambian ¿verdad? pero seguramente si hoy por ejemplo le sacan un resultado positivo a la Olimpia puede seguir sumando la tranquilidad en el conjunto Real España caso contrario la presión sería mayor porque después de la Olimpia viene el juego del miércoles ante Motagua otro ingrediente es que por ejemplo está el invicto de Olimpia que tiene 44 partidos que el equipo que más veces le ha quitado el invicto a la Olimpia en Liga Nacional ha sido Maratón pero el invicto más largo que tuvo Olimpia antes del que tiene en este momento el del 69 que fue de 40 partidos quien se lo quitó a la Olimpia fue Real España con la diferencia que aquella vez fue por supuesto aquí en San Pedro Sula en el estadio Morazán Ok, mira quiero aprovechar hablando de ese invicto del 69 falleció esta semana Domingo Ferreira Toncontín Ferreira que fue un jugador de la selección nacional y de la Olimpia falleció en paz descanse de Toncontín Ferreira me acuerdo que antes de un partido eliminatorio para el mundial del 70 atropelló a alguien y entonces por eso no jugó bueno estoy hablando del eliminatorio de hace era formada parte de ese equipo que el España le quitó el invicto en 1970 si que jugaba Tonín Mendoza Toncontín Ferreira eran los dos volantes se jugaba 4-2-4 porque por esos días es que ahí mencionaba Rigo el invicto del Olimpia el Olimpia tiene más de un año de no perder generalmente pero en el nacional como tal porque incluso estuvo cerrado año y medio el último equipo que le ganó fue Potros 1-0 con un gol de Ángel Vigator o sea año y medio de no perder quería también aclarar yo sé que en Honduras en todas las profesiones hay gente decente y en todas las profesiones hay gente corrupta hay mucho abogado corrupto en Honduras pero también hay abogados decentes lo que pasa que cuando aplican la ley en forma decente tienen problemas porque en Honduras no se respeta la ley pero obviamente existen profesionales buenos en todas las profesiones cuando me refería a los abogados que hacen corrupción me refiero a los abogados corruptos que normalmente hacen corrupción también y que están vinculados al fútbol y que están vinculados al fútbol bueno entonces Olimpia tú Julio que crees es favorito el Olimpia restituye a todo su plantel a todo su grupo formó un equipo con algunas bajas en Tocoa igualmente ganó tiene mucho carácter tiene un estilo de juego que es difícil neutralizar y dependerá mucho del carácter también de la España como va a venir al estadio depende mucho del mensaje de su entrenador a los jugadores viene sin su back central Sebastián Hernández sí pero recupera a Varela que Varela es un equilibrio fundamental en la mitad de la cancha y que le permite a Benavides hacer un fútbol mucho más idóneo con las condiciones de Benavides y Olimpia recupera a Edwin Rodríguez uno de los mejores jugadores del campeonato y también a Michael Chirinos claro que sigue haciendo goles no sé si se sigue manejando que los equipos de San Pedro Rigo voy a hacer directo aquí se amilanan se achican cuando vienen a jugar al Nacional después del último peaje el de San Brano después del peaje de San Brano que se amilanan realmente no sé cómo se lo toman ustedes ahí en San Pedro Sula bueno la verdad es que en algunas ocasiones hemos consultado ese tema sobre con los futbolistas con los entrenadores por ejemplo Maratón cuando fue a jugar contra Olimpia fue verdad y le metieron 5 pero alguien aquí en San Pedro decía no pero no 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 cuando fue a empatar en Comayagua ah pero en Comayagua entonces que el partido no fue en Tegucigalpa fue en Comayagua pero después fueron a jugar contra Motagua y ese sí fue en Tegucigalpa ahí fue donde Maratón perdió por goleada en el caso de Real España yo creo que tanto Real España como Maratón cuando lo han se lo han propuesto pues han demostrado que sí se puede aunque la generalidad la mayoría de los casos es que no les va bien pero sí se puede bueno de hecho se han ido a coronar campeones en Tegucigalpa con el mismo Olimpia contra Motagua lo han logrado lo que pasa que la mayoría de las veces no se ha dado así dígame es cierto que va a estar listo para abrir el estadio de Monazán porque estoy viendo el nacional que no va a tener toda esa gradería de sol que ahí caben como 10 mil personas o sea que Honduras va a jugar con un estadio pequeñito contra Cuba el abogado el abogado Mejía ha confirmado que el partido contra Cuba va a ser en el nacional en el nacional pero en estas imágenes estoy viendo que toda la gradería de sol no se va a poder usar no 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 verdad no esto va para largo o sea que o sea que va a tener una capacidad para 15 mil personas si se reduce el aforo sensiblemente sensiblemente para recibir el Morazán en Río Sabeí tiene algunos problemas y la cancha del olímpico está pésima o sea que ha pasado y entonces la decisión es jugar en el nacional bueno pues y es el último partido del año ahí lo que seguramente podría evaluar lo que se podría ahí lo que podría evaluar la gente de la federación digamos si lo van a jugar en Tegucigalpa por la cantidad de aficionados la cantidad de boletos es que van a poner el precio seguramente más alto verdad pero aquí en San Pedro Sula por lo menos en este momento el Morazán todavía no y el olímpico la grama pues van a tener que van a tener que trabajar mucho para para mejorarlo en el estadio olímpico ok gracias vamos a ir a una pausa comercial gracias por tu intervención tú vas a estar también en Rigo Riri Rigo de Rivera vas a estar pero en la tesala no verdad en la previa en la previa en la N en la N de la N igual entonces una pausa comercial regresamos para seguir hablando falta el partido del lunes porque hoy hay tres y mañana hay uno ya venimos bien el partido del Génesis es mañana y esto para evitar que los partidos coincidan en las transmisiones de televisión ayer hubo uno hoy hay tres y mañana el partido del Génesis contra el Real Sociedad ganar es indispensable ganar es indispensable veamos la tabla esa la tabla de este torneo la de este torneo la de este torneo para meterse digamos en la post temporada porque hay una lucha muy fuerte ahí lo de Génesis que tiene 17 y Real Sociedad tiene 15 es un duelo directo partido de tres puntos correcto de seis puntos Real Sociedad si gana supera al Génesis exacto y el Génesis si gana prácticamente deja a Real Sociedad a cinco puntos del lugar seis que es el que está además Génesis por ejemplo si gana podría hasta alcanzar a la España no también si la España pierde hoy lo alcanza el Olancho por ejemplo o sea aquí está claro los semifinalistas van a ser el Olimpia y otro que puede ser Olancho que puede ser Maratón que puede ser Motagua así lo veo yo los semifinalistas y los otros cuatro es una gran lucha por el segundo lugar si claro porque también está muy estrecho está claro que Olimpia ya está clasificado si bien Olancho puede tener lo que se considera una desventaja porque Olancho tiene un partido más los grandes tienen que jugar los clásicos reprogramados pero el Olancho sabe que entre los clásicos rivales se van a quitar puntos no además Olancho no lo descartaría de la lucha por el primer lugar todavía si Olancho tiene un partido directo con Olimpia y es en Olancho en Juticalma ese partido es clave la diferencia en el torneo actual no es tan grande entre Olimpia y el segundo y tercero pero igual parece difícil es que Olimpia dejó ir varios empates con eso fue que se estrelló y al menos que Olimpia gane hoy porque llegaría a 29 que le pondría 5 puntos a Olancho ojo que el miércoles este miércoles juega el Motagua contra el Real España y el siguiente miércoles juega Maratón Olimpia en el Yankel y ahí quedarán todos otra vez igual ahí hay clásicos seguidos Motagua tiene clásico hoy y tiene clásico el miércoles Real España tiene clásico hoy y tiene clásico el miércoles y cuando Olimpia juega en el Yankel con Maratón el fin de semana tiene clásico con Motagua o sea que hay que tener mucho billete para poder asistir al estadio a ver dos partidos seguidos de un equipo local bueno nos despedimos a las 2 de la tarde empieza la previa la super previa en el canal Deportes TBC para el primer partido que va a ser Maratón Motagua hoy a las 3 en el Yankel ok Maratón Motagua en el Yankel luego a las 5 y 15 Olimpia Real España no, Victoria Vida perdón, Victoria Vida y luego a las 7 y media el Olimpia Real España en Tegucigalpa o la que no se vaya a la luz hoy en la 6 eso es lo que le iba a preguntar a Raúl porque el partido empieza a las 5 y 15 termina de noche y termina de noche o sea el primer tiempo va a terminar bien yo creo porque todavía en esta época del año hay claridad el segundo se tiene que jugar pero el segundo tiempo que las enciendan bien y las prueban te puedo comentar que ayer el partido terminó a las 11 y media de la noche a las 11 y media terminamos ahí ok disfruten de Xero que viene sensacional con un montón de cosas divertidas y diferentes para aprender y para morirte de la risa chicas en traje de baño hay mucho en Xero a partir de este momento aquí en Canal 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!